Nueve personas capturadas por el delito de homicidio fue el resultado del operativo realizado en esta madrugada en los sectores de San Martín y Apopa. Lo que ven en su pantalla son los allanamientos realizados en el cantón Joya Grande, donde opera una fuerte estructura de la máquina, denominados los chinos, a quienes se les decomisaron una subametralladora UCI y una pistola de 9 milímetros que serán sometidas a pruebas de balística. La verdad es que esta banda es peligrosa porque ellos también se dedican al robo de vehículos. Hemos determinado también que esta banda usaban ese tipo de armas y la encontramos una de ellas. Fíjense, la banda esta conocida como los chinos, pues todos están emparentados, son parientes todos. Otro de los hallazgos fueron uniformes policiales. Se han encontrado, verdad, en algunas de las viviendas, unas gorras y unas camisas también pertenecientes a la institución policial. ¿Y ellos no han manifestado cómo los han obtenido? No, no dan ninguna declaración al respecto. Sin embargo, pues vamos a realizar las indagaciones correspondientes, a ver a quién corresponden y qué otra información hay en relación a ese tipo de uniformes. Este trabajo se llevó a cabo gracias a la coordinación de la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil con el apoyo de sus áreas especializadas. Jessica Rosales, TCS Noticias.